¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno... Pues continuando con esta ronda de videos comentarios con respecto a trabajos Ahora toca turno de hablar del tercer larga duración y único que he podido yo escuchar del proyecto francés llamado Griffon Que lleva el título de The Republica Esta producción nos presenta 6 canciones a través de 36 minutos Sale de la mano con Les a Acterous Delumbre Productions Y bueno... ¿Qué nos presenta este álbum? Pues estamos hablando de que de una forma, no sé, contundente, congruente, no sé, sobre todo resumida podría decírtelo así Melody Black Metal Eso sí, que podría yo decir bastante efectivo, bastante contundente y sobre todo muy bien armado Donde sabe mezclar este trabajo una idea de contundencia con también cambios de ritmo Dando un resultado, pues, muy bien logrado Y que aparte de ello nunca deja de sonar, como lo digo, contundente, ¿no? Sin ser cansado o llegar incluso a cansar al escucha Al contrario, creo que sabe desenvolver muy bien los recursos, la idea obviamente compositiva Para poder parecerle no solamente atractivo al escucha, sino también enganchante ¿Por qué te lo digo? Porque, ok, creo que en primera cuando uno dice Melody Black Metal Melody Black Metal O si lo quieres Melody Black Dead Lo que tú quieras Siempre corre el riesgo de que prácticamente hay dos Por ejemplo, hay siempre dos formas, ¿no? Prácticamente es o suenas a Dissection O prácticamente te presentan un Melody Black Con muchos ganchos, bastantes ganchos Pero que llegan a perder incluso ese sentido de Black Metal, ¿no? En el cual prácticamente tienes que reciclar el sonido de Dissection Para poder hacer un trabajo cuando menos en el intento efectivo O prácticamente te presentan un Melody Black Que, pues de Black no va a tener mucho Porque va a estar más estacionado En prácticamente, en hacerte un sonido más, este, enganchante Ponerle más atención a las melodías Que puedan ser, este, más atractivas O, 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 o Y aquí no Realmente creo que en The Republic of the Griffon Encontrabas un trabajo que, como lo digo Va a tener esas capacidades de poder presentarte un Melody Black Metal Pero que a la vez llega a sonar bastante efectivo, contundente Pero que aparte va a tener esa capacidad de poder brindarte mucho dinamismo Con cambios de tiempo, cambios de ritmo, cambios de intensidades Incluso con la utilización de recursos que, ok No van a ser nada nuevos en el Melo Black, ¿no? De hecho, a una banda como Dimo Borger Incluso la ha utilizado Incluso en sus mejores, en sus mejores discos Que es, pues, la incorporación de algunos elementos orquestales sinfónicos Dándote yo que The Republic Honestamente creo que es un trabajo bastante efectivo Muy bien logrado Y que, como siempre lo digo No es necesario que una banda tenga que proponer para presentarte algo bueno Y creo que The Republic es el ejemplo claro No te presenta nada nuevo No te está brindando un giro de tuerca O incluso, pues, presentándote la Coca-Cola fría del desierto, ¿no? Realmente te presenta elementos que ya han sido utilizados dentro del Melody Black Metal Incluso dentro del Black Metal Y sin embargo lo hacen bien De la forma correcta De forma instrumental Ok Primero, vamos a tener que aquí nos presentan guitarras Que nos pueden presentar desde los momentos más clásicos Incluso dentro del sonido agresivo del Black Que es, por ejemplo, el tremolo pick Así como incluso presentarte melodías Que nos van a seguir transmitiendo esa idea de fuerza Esa contundencia Que a su vez también pueden presentarnos ese otro cambio, ¿no? Ese dinamismo Por cambios de ritmo más marcados En los cuales prácticamente Le van a bajar toda esa intensidad Todo ese sentido agresivo del Black Por darle, pues, espacio a momentos más lentos, ¿no? Obviamente estos cambios de ritmo No solamente van a estar marcados en la guitarra También va a ser en toda la instrumentación Incluyendo en esos recursos, obviamente, a la batería, ¿no? O sea, va a ser una batería efectiva Que puede presentarte desde la batería más intensa Más agresiva Hasta bajarle, como lo digo Los tiempos La intensidad Por incluso lo que Pues ya no solamente necesita Sino exige La producción, ¿no? Ok Esos son los No serían los únicos elementos Creo que son los que A primera escucha encuentras O te llaman la atención Pero otro de los elementos interesantes De este trabajo, sin duda alguna Es el trabajo vocal Aquí nos va a presentar como voz principal Una voz harsh Clásica del género Bien presentada Bien ejecutada Pero al lado En un segundo plano Pondría yo, por ejemplo A un dead grow Y incluso hasta en un tercer plano Pondría yo El trabajo de voces limpias ¿Por qué? Porque realmente creo que son Lo más esporádico Realmente creo que sí Principal Voces harsh Segundo plano Dead grow Porque sí tiene mayor presencia Que las voces limpias Y obviamente las más esporádicas Voces limpias Y todo esto a través del trabajo Con la exigencia que nos va a ir presentando El trabajo Obviamente Incluso la instrumentación Y que honestamente le viene bien O sea, realmente Como lo he dicho en otros videos Muchas veces cae que El último recurso al que le ponen atención Es a la voz Y aquí cuando menos Lo hacen Le pusieron más interés Incluso me parece que interesante Porque si lo quieres Muy pocas bandas hacen eso ¿No? O sea Comparado con las bandas Que únicamente te presentan Una voz plana ¿No? Un trabajo vocal plano Otro de los recursos Obviamente Que me pareció interesante Del álbum Es el tenue uso De elementos orquestales Sinfónicos Folclóricos Que honestamente Si están en el trabajo Pero tampoco están En primeras No están siendo abusados ¿No? O sea No hay un abuso En el cual prácticamente Digas Ay cabrón Este Que incluso le estorbe A lo demás Para nada Creo que son En ciertos momentos En las pistas En las cuales Tienen presencia E incluso hasta saben Entremezclarse muy bien Con los otros recursos Sobre todo A veces con el trabajo vocal Y que honestamente También le da Ese sentido De dinamismo ¿No? O sea Realmente creo que El dinamismo No está Ojo No están únicamente Los elementos Como lo digo Orquestales folk Pero que Si realmente Le va a brindar Incluso Gracias al trabajo De composición Ese modo correcto De presentarlo Porque realmente Aquí el dinamismo Es fantástico O sea Nunca sientes Una pista Que aquí Digas Güey Esta pista es plana O hace de chingados ¿Por qué no le metieron Lo mismo que tal vez Otras canciones? No Realmente creo que Aquí encuentras Que si hay un sonido Contundente Pero que sabe No solamente adecuarlo Sino manejarlo ¿No? O sea Realmente sabe expresarlo Aquí encuentras Que realmente Escucharte las pistas Si tiene un sentido Si tiene una razón de ser Y ojo Esto es también Porque las pistas Tampoco son cortas O sea No son canciones De dos Tres minutos O sea Creo que incluso La gran mayoría Sobrepasan De los siete minutos ¿No? O sea Realmente estamos hablando De que Creo que dos o tres Son prácticamente Pasan de los siete O están cerca A durar siete minutos De ahí en fuera Prácticamente cinco Seis minutos Entonces Güey Se entiende el por qué Porque imagínate La misma estructura Las mismas líneas En una pista De siete minutos Cabrón Te terminas aburriendo O cuando menos Le pierdes mucho El interés En cambio acá Por ese dinamismo Que va marcado Por el trabajo Compositivo Pues hacen que Siempre te tenga Interesado O sea Estos cambios Y realmente Creo que están Aparte Muy bien Presentados Porque sobre todo Creo que son Los momentos necesarios En los cuales Lo exigen la pista O sea Cuando tiene que ir rápido No abusa de ello Y madres Te presenta Esos cambios Lo cual le viene muy bien Realmente Creo que este es un álbum Bastante sólido De república Honestamente Creo que Si yo tuviera que decirte Las mejores canciones De este álbum Cuando menos Creo que podría ser La segunda canción Creo que De las que más disfruté Junto a la primera Y sin duda alguna La última La que le da El título al álbum Y por lo mismo Para mí De república De grifón Es un sólido 3 sobre 5 puntos Creo que es un buen trabajo Sabe engancharte Sabe presentarte a música Y sabe recorrer Las canciones Sabe transitar Y como tiene que ir El recorrido A través de las mismas Haciendo un trabajo Como lo digo Bastante disfrutable Entretenido Que nunca te aborre Y si tú ya escuchaste De república De grifón Házmelo Saber en sección De comentarios ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de este? Para que también Los que no han podido Escucharlo Se nutran de una opinión Ajena a la mía En este caso Esto es de mi parte Soy Droid Suscríbanse al canal Hasta luego